Hola amigos de No Pino Limit, una vez más volvemos a estar en una nueva edición de Unibike, la feria internacional de la bici que acaba de abrir sus puertas en su segundo día para profesionales y como no, no podíamos dejar pasar la oportunidad de estar hoy aquí y ver de primera mano los productos que presentan las marcas, lo que han traído y bueno estamos como un niño con zapatos nuevos, como si estuviéramos hoy en Disneylandia, para todo aquel aficionado a la bici pues nos vamos a ver en nuestro parque particular de atracciones, tenemos un día plagado de visitas a stands, de reuniones ya concertadas, ver productos deseando entrar, así que nada, no me enrollo más y vamos para adentro a disfrutar. Gracias por ver el video. Pues estamos aquí en el autobús de caja rural Fuji del equipo de ciclista profesional y de los tres autobuses que tiene, este es uno de los más antiguos pero que aún se está utilizando. Entonces como veis aquí en la zona de asientos, aquí hay un armario, ¿no? Este es un armario y eso hay más. Su fregadera, no sé si se ve muy bien, poca luz. Fregadera, cafetera, microondas. Aquí tenemos más armarios. Por aquí en la parte trasera está la sala de descanso y de reuniones. Y aquí en la derecha hay dos duchas donde, pues cuando hay puertos y demás, pues lo primero que hacen es ducharse y ir al hotel. Así que nada, ya sabéis cómo es un autobús de un equipo profesional por dentro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video